Y esto se llama Besito en Chachachá, la internacional y auténtica sonorísima Ciguaray. Tengo para ti un amorcito nuevo, tengo para ti un algo diferente. Tengo ritmo de Chachachá, con ritmo de Chachachá. Cuando yo te diga a ti mi secretito, verás mi vida, que es abocito. Yo beso en Chachachá, yo beso en Chachachá. Y al conjuro de este amor embriagador, tú serás feliz. Sentirás el mundo entero solo para ti, para ti, para ti. Tengo para ti un amorcito nuevo, tengo para ti un algo diferente. Y con ritmo de Chachachá, con ritmo de Chachachá. 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 Serás feliz, sentirás el mundo entero solo para ti, para ti Tengo para ti un amorcito nuevo, tengo para ti un algo diferente con ritmo de cha 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 Con ritmo de cha 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 El aplauso es para ustedes, el aplauso para todas las madrecitas tan lindas